Saludos, ya estamos de vuelta, comenzamos segundo bloque en la tertulia de Canal 10 Televisión en este jueves 22, madre mía que yo lo dije en la presentación 21, es que no sé ni en qué día vivo 22 de abril de 2021, muy cerquita ya de la celebración del día del libro que eso es una fecha importante para todos, debemos de leer más. Bueno, saludamos a nuestro equipo titular de Contertulias hoy, Contertulias, lo he dicho bien, está con nosotros, bueno, hace unas cuantas semanas que no la vemos, Verónica Meseguer, consejera del partido de Coalición Canaria, madre mía te iba a cambiar el partido, te iba a cambiar el partido, te iba a cambiar el carnet, Verónica Meseguer es consejera de Coalición Canaria en el cabildo insular de Tenerife, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, un poco para que explico las cervicales de la chula, o sea, si me tiro al suelo y yo comiendo dolor, me recogen y yo sigo, me ponen aquí y yo sigo. Eso sería un buen show, televisivo, no me estés dando ideas. Oye, quiero aprovechar una cosita rápida, felicitar a mi hermano que hoy es el cumpleaños, felicidades, David. Felicidades y bueno, vamos a unirnos a las felicidades que hoy no están aquí con nosotros porque está en la calle haciendo otras cosas. Héctor Doble, que va a ser papá, nuestro compañero Héctor, así que aumenta la familia de Canal 10 Televisión. Le damos un abrazo, iba a decir, felicidades, pero no, mejor facilidades a Héctor Doble. Que vas a estar un tiempito sin dormir, señor, por dos. Bueno, hemos presentado a Verónica Meseguer de Coalición Canariana y Cabildo Insular de Tenerife. A mi lado izquierdo, en el derecho de sus pantallas, que la vida nada es lo que parece, está con nosotros una semana más, Hermitas Moreira. Ella es miembro del Partido Socialista en la isla de Tenerife, responsable de contabilidad y administración del PSOE de Tenerife. Estamos en lo cierto. Sí, de momento sí. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Bueno, te gustó la experiencia la semana pasada, ¿no? Yo creo que si estoy aquí será por eso, precisamente. ¿O fue demasiado suave la semana pasada? No, no, estamos, no. Estamos y es que aquí hay más sub... Aquí todo es más subterráneo. En PP, lo que dijiste antes, no todo lo que parece. Exacto. Bueno, Hermitas, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en representación del PSOE. Y a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, está la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Saida González. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y estoy por cambiarme de silla para quitarte todo ese lío de argumentos que inicia, con el que inicia cada tertulia. Estoy un poco atropellado, ustedes saben. Es que uno tiene que hacer cambio de modo para hablar en televisión o en la radio o tal, que no es lo mismo, ¿vale? Y eso suele pasar. Bueno, en fin, que es claro, es que yo quiero aprovechar siempre para contarles lo del día del libro y un montón de cositas que pasan por aquí. Pero nos vamos a centrar, que tenemos asuntos que abordar. Esta semana hemos conocido, además lo han visto en este canal de televisión durante estos días, se presenta una nueva estrategia publicitaria y de marketing y muchas cosas más en la isla de Tenerife, con el lema Tenerife despierta emociones. Bueno, estrategia que marca el gobierno del Cabildo de Tenerife para recuperar el sector cuando esto de la pandemia empieza a dejarnos. Hermitas, empezamos contigo. Bueno, ¿qué valoración hacemos de todo esto? En principio es importante que se tengan datos y que se haga un estudio y se sepa quiénes quieren ser nuestros clientes, quiénes quieren ser nuestros turistas y qué intereses tienen. Sí, eso es, yo creo que esto ha resumido una frase, la base de lo que es la nueva estrategia de turismo de Tenerife y cómo posicionar el destino de Tenerife, que hasta ahora ha sido referente y seguirá siendo lo de hasta ahora referente. Pero normalmente nos tenemos que reinventar lo que te pide el sector turístico y en general lo que vemos a nivel político, nos tenemos que reinventar adaptándonos a unas nuevas circunstancias. Durante este año de pandemia hemos vivido lo que parecía impensable y en este periodo de adaptación, independientemente de que se haya seguido trabajando, si era tener ese marco, esa referencia de estudio hacia donde tenemos que dirigir y hacer una comunicación o trasladar un mensaje para la captación de ese nuevo potencial turista que nos pueda visitar y fidelizando a los que tenemos. Dentro de ese bagaje se plantean dos cosas, que es ir a un turismo más joven, entiéndanme la expresión, el público objetivo, abrir a determinados mercados manteniendo los que tenemos, que hasta ahora son potentes, pero por las circunstancias, y eso ha añadido dos elementos que marcarían. Uno es todo el tema con el compromiso de la sostenibilidad, que ya hay un trabajo adelantado en la isla, ahora hablamos de isla en su conjunto y el sector empresarial turístico también ha apostado por ese compromiso con la sostenibilidad. Otra vez estamos hablando y hemos hablado, se abre un mundo a ese universo online, pero llevamos tiempo trabajando o tenemos muchos trabajadores que utilizan el tema de norma digital para poder desarrollar y que también se ha abierto otra vía. Por lo tanto, el tener un destino puntero en cuanto a digitalización y más fuerte nos hará mucho más competitivos. Todo esto sin olvidarnos que también buscamos un mensaje como mucho más directo y más dirigido, pero en ese sentido hablamos de diferentes segmentos que se ha trabajado por el personal de turismo de Tenerife y que ha dado sus frutos, que vamos desde el deporte a la salud, al bajamiento, al conocer la isla de una forma diferente, la rica gastronomía que tenemos, todo lo que tenemos a nivel cultural sin olvidarnos de ningún espacio, de ningún rincón, porque al final los 31 municipios tienen sus características peculiares y la podemos trasladar y es lo que enriquece el valor. Por lo tanto, ese es el lema de Tenerife despierta emociones, porque al final todo esto lo hacen los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife, que al final somos una patita más dentro de este desarrollo turístico. Bueno, nos contaba David Pérez, consejero de Turismo de Tenerife, estos días aquí en Canal 10 Televisión, que precisamente se intenta borrar esa imagen que a lo mejor el público que nos ha visitado en años anteriores en Europa tiene de Tenerife, que es sol y playa, lo que se nos dice es que se pretende diferenciar la oferta, para que esa idea sentada pueda cambiar. Yo creo que seguimos siendo un destino de sol y playa. Yo con mi compañero David, que además compartimos, seguimos siendo un destino de sol y playa, a nosotros nos marca el clima y es un atractivo añadido. Lo que sí pones en valor es que hasta ahora teníamos una oferta complementaria muy variada en todos los sentidos y estaba poco a poco despuntando. Ahora se va a poner el enfatizaje de sí para decir, ven a Tenerife, que puedes hacer 40.000 cosas y disfrutar del destino lo harás todo el tiempo que quieras, excepto, como decía, cuando estás descansando, durmiendo, y de resto disfruta de una manera diferente mi isla, que además te la vas a conocer de una forma diferente y ahí sí es el tema de David hasta ahora decir Tenerife, sol, playa, que es verdad, tenemos un clima fantástico y playas que son maravillosas, tanto las que hemos adaptado como las naturales, que también tenemos un desarrollo natural espectacular en playa, pero si tenemos otra parte que muchas veces ha pasado desapercibida a la hora de vender, yo creo que no solo la isla de Tenerife, sino toda Canarias, que es la riqueza que tenemos, tanto cultura como gastronómica, como de patrimonio de la humanidad, un tema de patrimonio histórico, el que tengamos citas referenciales, como pueden ser los carnavales de Santa Cruz, que también ha creado otra historia por ahí, pero que no nos podemos olvidar, porque yo creo que son cosas que tienen que estar presentes en vender nuestro destino. Tenemos muchos más activos que el sol y playa, que es de lo que vivimos básicamente. Bueno, yo sé que en el Cabildo Insular de Tenerife, la oposición tiene opinión acerca de toda esta nueva campaña, etcétera. Vamos con la portavoz del Partido Popular, Saida González. ¿Ustedes cómo ven todo esto de Tenerife despierta emociones? A ver, como campaña, pues bueno, es una campaña que el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha para borrar todo lo que quedaba en la parte de turismo de Tenerife del pasado, que correspondía a Coalición Canaria. Es una campaña que, sinceramente, se une a la tercera campaña desastre de la que ha realizado el Cabildo a lo largo de estos dos años. La primera, hay que recordar esa playa que no correspondía a la isla de Tenerife y que para, bueno, pues señalar que nuestras playas eran seguras se fueron a utilizar una playa de un país extranjero en lugar de utilizar nuestras playas, ¿no? Con una cascada maravillosa por detrás. La segunda idea que les vino a los del Cabildo fue lo de la pomada milagrosa esta que ayudaba contra el COVID y en esta tercera ocasión, independientemente de las virtudes que obviamente tiene nuestra isla, pues bueno, pues la falta de trabajo detrás, ¿no? Hizo que también se enviara a todos los receptores de la guía que sacó el Cabildo, pues un mapa con la isla de Tenerife donde no daban con un solo punto... Nos cuentan que era la maqueta que se acabó colando. Claro, sí, el borrador. Que el borrador le llega a todo el mundo, sí. Bueno, pues el hecho está que Santa Cruz de Tenerife no se hace referencia a los carnavales, sí que había recibido la Basílica de Candelar y el acantilado de los gigantes, con lo cual es muy fácil de visitar por los turistas y unas emociones que se generan increíbles, pero quitando todo eso y quitando el tema de la marca, aquí la problemática está en la conectividad. Mientras el Cabildo ha estado centrado un año y medio en la creación de una nueva marca y, bueno, pues en intentar demostrar a los demás, probablemente a los turistas, contarles algo que ya vienen, ¿no? Que ya saben que, bueno, que es nuestra isla y es uno de los llamativos que tiene y los atractivos que tiene nuestra isla. No hace falta tampoco contárselo porque los datos del número de turistas que nos llegaban, bueno, pues ponían de manifiesto que utilizaban el turismo rural, que utilizaban los senderos, que utilizaban nuestras gastronomías. Bien, por parte del Cabildo lo que no se ha hecho es potenciar en esta etapa de crisis, bueno, pues que los hoteles cuando reabran consuman más producto canario o más producto local. Lo que no se ha hecho tampoco por el Cabildo es buscar conexiones, cosa que en Las Palmas, en Gran Canaria sí se ha hecho y, bueno, Gran Canaria ha conseguido cerrar con Winter 81 nuevas rutas que van a traer unos 600.000, les van a llevar unos 600.000 turistas anuales a Gran Canaria. Con Holanda tienen cerrado ya viajes pilotos con ciudadanos holandeses para pasarlo en hoteles específicos. Es decir, hay un trabajo en la isla de enfrente que aquí en el Cabildo de Tenerife no se ha visualizado y lo que sí que estamos viendo es que la única noticia positiva respecto al turismo que cuando fue la caída de Thomas Cuth era que llegaba Jetú y Jetú ha dicho que hasta junio ya no vuela. Por lo tanto, perdemos también conectividad, perdemos turistas y perdemos de todo. Entonces, bueno, que la campaña estrella de este Cabildo haya sido sacar una noticia de un folleto hablando de las virtudes de la isla, está muy bien, pero sinceramente creo que falta mucho por hacer. Bueno, vamos a pedirle opinión a la representante de Coalición Canaria en este programa, también en el pleno del Cabildo Insular de Tenerife, Verónica Meseguer. ¿Tú cómo ves esto de Tenerife despierta emociones? ¿Encuentras grietas? Yo de momento estoy visitando a la Virgen de Candelaria en la Plaza España y estoy viendo el Cian Par en Guamasa, de momento. Y perdón por el humor, porque esto la verdad es que no tiene ningún tipo de humor, porque hay un montón de gente que vive del turismo y que ahora mismo hay mucho desempleo. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Saida, que han sido fracasos lo que ha salido temas de turismo. Decías de ven a Tenerife, cuando también están diciendo, cuando lo que proyectan o lo que comunican es no vengan a Tenerife, que eso fue un tuit que la verdad es que me resultó, no sé si esto es contra publicidad, pero te ponen, no vengas a Tenerife, solo siéntela o vívela. Yo creo que han sido muchos fallos, han habido muchos fallos y al cambiar la marca no lo es todo para mejorar el turismo en Tenerife. Una marca además que ponen en minúscula Tenerife, que me gustaría saber cuánto costó todo eso, que al final es dinero público, que cuando se saca la campaña hay un montón de fallos, fallos con el mapa, fallos en comunicación y después cosas que venían, lo que decía también mi compañera, que venían, como el tema de la pomada y demás. Yo creo que estamos en un momento en que el cabildo no debe de permitirse tener esa problemática, esos errores, que debemos ser mucho más exquisitos, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y hacer un esfuerzo más, porque lo que no se puede es cambiar una marca cuando lo que falta efectivamente conectividad, cuando no hay turistas, cuando no se han puesto PCR en los aeropuertos. Yo creo que hay una serie de elementos más importantes que cambiar una marca, que el trasfondo, que lo que sé de más es, vamos a eliminar lo que ha hecho Coalición Tenerife, porque me parece muy simplista decir que antes se le vendía solamente sol y playa. Eso es no conocer el turismo de Tenerife, vender turismo de Tenerife, atrás no vendía sol y playa. Y yo creo que eso es, de verdad, me parece por parte del nuevo consejero. Consejero delegado de turismo de Tenerife. Consejero delegado, me parece una visión bastante simplista de la isla. Prueba de ello, también hemos visto que ahora mismo no hay un consejero, se ha ido el consejero, con lo cual yo creo que es un área que está en la pata. Cabildo tiene competencias, tiene las que tiene, pero competencia de turismo, por lo menos la consejería de turismo, es una de las más importantes de Cabildo. Y ahora mismo no estamos viendo que haya una respuesta por parte del Cabildo Insular para poder paliar lo que estamos viendo, el desastre, el drama que estamos viviendo a nivel turístico. Y yo creo, sinceramente, que cambiar una marca, que lo que parece más es eliminar, efectivamente, como dice mi compañera, eliminar todo rastro de lo que ha hecho Coalición Canaria, yo creo que eso no hace que vengan más turistas aquí, sinceramente. Que hay que hacer un estudio, siempre se hacen estudios, que siempre se están haciendo estudios para ir modificando las estrategias y para ir mejorándolas, pero eso se hace en todas las áreas, no solamente la de turismo. Pero vuelvo y reitero, han habido muchos errores, muchos errores que pueden ser humanos, yo no digo que no puedan ser humanos, pero creo que debemos tener un poquito más de rigor, un poquito más de ser exquisitos, teniendo en cuenta que es uno de los sectores más importantes que tenemos aquí en la isla. Entonces, a mí me produce tristeza, me produce, y aunque empecé con humor, yo creo que no debiéramos de tener eso, la verdad, porque lo que crea es inseguridad, crea que al final la gente diga, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Y al final es dinero público, porque eso es dinero público, y el modificar una marca hace también que tengamos que implementar esa marca en un montón de sitios, que eso también son gastos, por eso digo que se ha hecho un gasto, realmente una inversión, y esa inversión realmente va a mejorar nuestro turismo, yo lo planteo aquí, yo sinceramente creo que no. Bueno, habrá que ver el retorno, efectivamente, de esa inversión. Euditas, te damos un turno de contrarreplicar antes de irnos a otro asunto. Hay que esperar el retorno, yo creo que hay dos, o planteamos dos cosas, hay un tema que es un poco lo que hace referencia que es la presentación de esa nueva marca, y con mensajes concretos que es en estos momentos y hay una campaña de marketing. Hay un trabajo detrás que a lo mejor no se ve o no se refleja, si hay trabajos que se han hecho con respecto a la conectividad, hay datos que marcan que hemos perdido algo de conectividad, tú has puesto determinados ejemplos pero no tanto y las perspectivas que tenemos de cara al verano en cuanto al número de turistas estamos remontando en ese sentido y con un apoyo en esa conectividad que se ha metido. Eso está fuera de lo que tiene que ver con la campaña de marketing y es ese trabajo. Es verdad que a lo mejor deberían de darse a conocer más o que tanto ustedes que están en el Cabildo como la ciudadanía en general lo que se está haciendo con ese trabajo que muchas veces es calladito y que no se ve con respecto a esa conectividad a esa parte porque podemos vender y permítanme la expresión podemos vender el destino pero también lo tenemos que cuidar aquí que es una de las cosas que tenemos nosotros tenemos que cuidar la isla porque si no difícilmente vamos a vender algo. ese trabajo sí se ha hecho sí se ha hecho con un tema más callito ha salido con errores como ustedes han comentado el mapa yo también me mosqué pero porque tú me has quitado uno de los atractivos mayores que tiene Costa D y me lo pusiste en Guamasa por ejemplo por decir ha habido un error que bueno que ha podido empañar pero yo creo que hay que tirar se ha asumido en ese sentido me refiero y hay que tirar una pregunta ¿realmente se ha asumido? porque yo creo que no porque las declaraciones del presidente con actos seguidos fue que es que coalición canaria lo que quiere es embarrar la marca y lo que quiere es embarrar lo que se está haciendo yo creo que eso no es ser autocrítica y eso no es asumirlo sinceramente yo creo yo creo difiero contigo yo creo que se ha asumido sale en el juego en el que estamos yo creo que las tres sale porque yo creo que a lo mejor quien ha hecho el énfasis ha sido tu partido y un poco ha sido una réplica pero yo creo que se ha asumido un error no ha sido mi partido han sido los partidos de la oposición lo que pasa que se visibiliza o bueno la culpa de todos siempre es coalición pero vamos el partido popular también lo ha sacado y lo ha denunciado precisamente a la portavoz que está aquí lo ha denunciado y nosotros también lo hemos denunciado pero qué casualidad que es que coalición es el que quiere embarrarlo yo creo que si se ha asumido hay un error que no se puede cometer o no se tiene que cometer y se ha cometido de esa manera yo cuando me lo pasaron pensé que era coña y lo voy a averigüe con tranquilidad yo te lo digo porque es lo menos que yo estoy hablando de amor a título personal ya con respecto a eso que es más fácil no sacar eso que si no ir a los huachinches y coger los manteles de Tenerife que son más bueno hay algunos son más correctos son más correctos que te dan los kilómetros de municipio a municipio y no hace falta sacar eso que te digo hay malas y promocionas casa tomada promocionas el otro hay malas lenguas que dicen que fue casi Miro Curbelo el que pagó para que apareciera el jardín de Silla yo creo que se ha sufrido y digo contra pues menos mal que no se llevaron el cabildo para guía para guía cuando lo que tú ofertas lo que tú ofertas tienes que de alguna manera cuando tú estás ofertando algo para un turismo futuro y estás ofertando pues bueno pues está un turismo de senderismo de descubrir bueno pues zonas naturales que son espectaculares bueno yo creo que estoy comportándome como prácticamente la totalidad de los tinerfeños que como no hay nada más que hacer pues nos hemos dedicado a caminar y a conocer nuestra tierra y bueno pues a ver lugar de día de día de día por supuesto por supuesto todo el mundo a las 10 de la noche en casa entonces por la mañana te conviertes en el lugar hay actividades de senderismo por la noche también pero no se puede pero no se puede ahora no digo que ahora no pero las que se pueden hacer sí sí además había aquí en el sur hay hasta empresas de visitar el teide de noche y todo eso de las estrellas existía pero ya ahora mismo con la situación en la que estamos pues bueno no se pueden hacer ese tipo pero sí que se puede caminar durante el día y descubrir zonas y lugares y elementos naturales que son espectaculares ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que te vas dando cuenta cuando te empiezas a hacer actividades que realmente yo por la falta de tiempo y la vida que como era antes todo bueno pues el coronavirus también ha traído incluso a los políticos un cambio de vida y bueno pues te pones a caminar y te das cuenta que esos parajes naturales que podríamos explotar y que podríamos enseñarle a los turistas bueno el nivel de descuido es no existe cuidado ninguno por lo tanto el riesgo que tiene para un turista meterte por un sendero aunque sea un sendero pequeño para llegar al arco que está aquí en el sur en Aricos en Aricos que es precioso el arco es digno de ver bueno pues para llegar hay complicaciones y eso que es un tramo de 75 metros a los instagramers ese arco les encanta son 75 metros que bueno pues es un problema y un peligro para aquellos que quieran ir a visitarlo entonces bueno pues si tú lo quieres cuidar y además en una época como la que estamos viviendo si esa es tu campaña deberías haber hecho una campaña paralela que además bueno pues el arreglo de los senderos hubiera generado puestos de trabajo pero no solo son imágenes solo son noticias que esa es un poco lo que denunciaba el ayuntamiento de Santa Cruz en relación no solamente con los carnavales que son atractivos sino por ejemplo Anaga que es una reserva de la biosfera y no se pone como referente pero no porque claro uno piensa pero vamos a ver porque es Santa Cruz o porque no es una reserva de los tinerfeños también y también es un referente que vemos entonces es un poco lo que denunciaba el ayuntamiento de Santa Cruz oye no nos has puesto que son atractivos turísticos y no nos han puesto lo que nos han puesto otras cosas ahí en Santa Cruz si pero vamos a ver yo ahí con con dos cosas yo creo que recoger en una pincelada como como la que que se hace en la presentación y que ahora tiene un caminar y se va a poner en valor determinadas cosas y cuando hablemos en Santa Cruz hablo de los carnavales pero por la proyección que tiene por el reconocimiento que tiene a nivel internacional que no hay que decirlo es una atractiva turística a nivel internacional y no está y no se refuerza sí pero espera sí bueno en ese me supongo lo que yo entiendo es que se ha hecho una pincelada y a partir de ahora todo es mejorable y que en adelante en el proceso entiendo me estoy buscando la palabra se va a hacer hincapié y cuando hablemos de Santa Cruz cuando hablemos de los parajes naturales protegidos o de las zonas que tenemos que tenemos como no no pensemos que nos hemos quedado con las cuatro imágenes que hemos visto y nos vamos a quedar ahí es lo que quiero un poco decir y con respecto a lo de los senderos nosotros hemos descubierto un poco yo no camino tanto como tú esos senderos pero aquí hay una doble responsabilidad yo te digo porque yo creo que has estado en el ayuntamiento de Santa Cruz hay un tema de senderos que el ayuntamiento lo tiene que decidir lo tiene que decidir rehabilitarlo y mantenerlo y esos senderos no los ponemos a disposición del turista porque llevan un tema si no está catalogado y está dentro de la lista de senderos del gobierno de Canarias difícilmente va a ser pero hay un compromiso ahí y muchas veces permítanme nosotros a nivel político y cuando gestionamos nos olvidamos también del municipio que es una mayor responsabilidad añadida el tema de poder mantener senderos cuando hay senderos que empiezan en la costa y acaban en el Parque Nacional y para municipios pequeñitos como tú has comentado el de Vilaflores es bastante complicado porque no es solo habilitar el sendero sino luego lo que viene detrás porque al final rehabilitar el sendero tienes que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento porque al final la responsabilidad no te estoy poniendo en ejemplo por ejemplo en Arico donde está el arco no Vilaflores Arico es que ni siquiera es Arico si si te dije Arico creo no dijiste Vilaflores pero bueno de igual pero bueno a Vilaflores también le cuesta suponemos mucho mantener su sendero en el hierro la gente va a visitar las sabinas porque es una zona donde las sabinas han crecido por efecto del viento aquí nosotros también en Arico tenemos un pino que está escarranchado tienes que ver el entorno de ese pino si se está se llama es mochá está al lado está al lado sobre sí mismo y es un no muy muy de muchísimos años Arico tiene atractivos turísticos que no son de masas como el de la escalada etcétera etcétera yo lo que voy un poco es Hermita lo que te quería decir es yo creo que no tenemos tiempo sinceramente la situación en la que estamos es ir probando ir viendo y ahora no y mañana no yo creo que debemos sinceramente con todo lo que ha pasado que han habido muchos errores que no se ha sido riguroso y que sinceramente yo creo que hay otro tipo falta falta rigurosidad falta trabajo ahí y estamos de verdad muchos muchos errores yo espero que ciertamente sea que están asumiendo eso y que no nos echen la culpa a la oposición ser oposición de la oposición sino pero sinceramente no estamos a tiempo de estar no es que más adelante vamos a ver los senderos más adelante vamos a ver no me refería a eso con perdón no me refería a eso yo creo que hay un trabajo que está pensado y en el progreso tú ahora has presentado una campaña con unas determinadas imágenes pero la campaña sigue no nos quedemos con lo que acabamos de ver tiene muchas cosas y el plano también está configurado pero estaba hablando de falta de tiempo falta de tiempo es la que tengo yo siempre en este programa madre mía nos vamos al corte de publi al último y enseguida ya volvemos con este tercer bloque de la tertulia de Canal 10 se me quedan 400 temas en el tintero como siempre pero hoy vamos a dar frutas tropicales enseguida lo hacemos aquí en la tertulia de Canal 10 y en la tertulia de Canal 10 Gracias.